Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias Uno con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Queridos miembros de la red independiente, queremos que todos ustedes tengan el nuevo y maravilloso moral de Noticias Uno. Tiene portadocumentos, salida especial para audífonos, puerto USB macho y hembra y candado inteligente. Hagan sus donaciones en Baki.co barra inclinada a la red independiente por 150 mil pesos y en muy pocos días lo tendrán en sus casas. Y por este mes de agosto pueden recibir el combo de la sombrilla de la independencia y el nuevo moral por donaciones de 200 mil pesos. Su apoyo es fundamental para continuar con nuestro trabajo investigativo independiente. Muchas gracias. Y empezamos, pese a que el jefe guerrillero Jesús Santrich se ha dado por muerto su captura, recaptura y petición de extradición a Estados Unidos en el año 2018, por presuntamente haber estado negociando cocaína, sigue siendo noticia por la cada vez más grande posibilidad de que todo haya sido un montaje. Enrique Tapia. Mónica, a las noticias que se han conocido este fin de semana sobre el posible entrampamiento a Santrich por parte de la fiscalía de Néstor Humberto Martínez y de la DEA, ahora se suma el testimonio entregado en exclusiva, noticias uno, de un colombiano que fue el primer contactado por un agente secreto de Estados Unidos con el fin de que lo comunicara con alguien de la JEP a cambio de sobornos por 6 millones de dólares. Noticias uno, encontró a un abogado de extraditables, primera persona a la que buscaron supuestos mensajeros del cartel de Sinaloa del narcotráfico. Me dice claramente, yo represento unas personas de México. Necesito que a Santrich no lo extraditen hasta mayo. El supuesto miembro del cartel de Sinaloa le indicó al abogado colombiano que había hasta 6 millones de dólares para quienes lo contactaran con quienes tenían en sus manos la decisión de extraditar o no a Santrich en la JEP y le mencionaron algunos. Una de las personas que tenía poder de decisión por la investigación era el doctor Giovanni, en él mostró interés y mostró interés en cualquier magistrado de la JEP. El mexicano se refería a Giovanni Álvarez Santoyo, director de la UIA, una especie de fiscalía de la JEP. La insistencia del mexicano en llamadas al abogado colombiano empezó a preocupar a este mientras se concretaban las ofertas económicas. Hijo, para ellos, para la persona de la JEP hay 4 millones, para los de la JEP. Y usted, 2 o 1 millón, yo se los entrego, usted ya verá qué hace, porque usted tendrá que pagarle a los contactos, darles dinero. Entonces, pues, úselo de ahí. Interesado por tan alta suma de dinero, el abogado colombiano trató de buscar empleados de la JEP para cumplir con la supuesta misión de frenar unos meses la extradición de Santrich. Entonces, sus sospechas aumentaron. Los tiempos daban. Aquí las extradiciones, así sea en exprés, se demoran más de 6 meses. Y ya estábamos en diciembre y el proceso no estaba avanzando, precisamente por lo que era diciembre. El mexicano que dijo que se llamaba Gerardo Azaf se reunió con el abogado colombiano en distintas partes de Bogotá. En el Hotel Marriott, en el Hotel Capital, en los centros comerciales Gran Estación, Salitre e incluso frente a las instalaciones de la JEP. De octubre a diciembre se tuvieron no menos de unas nueve reuniones en distintas partes, pero porque era la insistencia era grande, eran bastante, eran muy, 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 muy intenso. Como el acercamiento con alguien de la JEP no se concretaba, el mexicano se molestó con el colombiano. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la puta desconfianza que les tienen? ¿No tienen tanta desconfianza a la JEP? Y sigue insistiendo en que él necesita verse con los funcionarios. Yo dije, esto es una trampa, entonces. Porque uno como abogado entiende perfectamente que las cosas se van a hacer así. Fue cuando el abogado colombiano decidió cortar con el abogado mexicano, pues sospechaba que el abogado mexicano se comportaba más como un agente de la DEA que como un enviado del cartel de Sinaloa. En ese momento coincide con la comunicación del mexicano con el político Luis Alberto Gil, quien a su vez buscó a Julián Bermeo, quien sí cayó en la trampa. La misma persona que me contactó con él, se contactó con un señor Gil, el tuerto Gil, creo que le dicen que es un político. Y él le dijo, pues yo sí tengo el fiscal, la persona en la JEP con la que usted quiere hablar. Fue Gil quien contactó al mexicano con el funcionario de bajo rango de la JEP, Julián Bermeo. El otro debate político de la semana corrió por cuenta de la afirmación del presidente Gustavo Petro sobre la intención de su gobierno de hacerle modificaciones al mecanismo de extradición. De nuevo los congresistas opinaron sobre la conveniencia o inconveniencia de revisar una herramienta de cooperación binacional tan importante para Estados Unidos. Una nueva polémica causó que el presidente Gustavo Petro propusiera cambios en materia de extradición para narcotraficantes que negocien con el Estado. Un narcotraficante que no negocie con el Estado se va extraditado. Según Petro, esta política será discutida con Estados Unidos para fortalecer la soberanía de Colombia. Pero hay que tener cuidado en un ejercicio de ponderación, en el tema de suspender extradiciones, lograr un mejor orden público, lograr la paz en nuestro país y las relaciones con nuestro principal socio en el mundo que son los Estados Unidos de América. La propuesta también creó críticas de los opositores del gobierno y apoyos de sus partidarios. Nosotros quisiéramos saber cuáles son las condiciones para limitar esa que es una herramienta tan importante para el combate al crimen transnacional. La extradición tal como funciona hoy día no deja mucho bienestar a Colombia. Los dineros se quedan en Estados Unidos. La verdad, la ruta, los socios se quedan en Estados Unidos. La delegación de Estados Unidos, que estuvo reunida con Petro, informó que la propuesta será discutida en profundidad con el Departamento de Justicia. Vamos a aprovechar la oportunidad... El presidente Petro ratificó que replantear las extradiciones para narcotraficantes hace parte de la política antidrogas que propuso el gobierno Biden desde su campaña y que en todo caso será un tema que se discutirá con las autoridades de ese país. Un acuerdo que firmó el Consejo Superior de la Carrera Notarial fue demandado por un grupo de notarios de carrera que consideran lesionados sus derechos. Juliana Ramírez. Mónica, ese acuerdo dejó sin la apelación que tienen los notarios para aspirar a despachos mejores. Todo esto tiene que ver con los nombramientos a dedo que hizo Duque semanas antes de irse. Hace tres días fue admitida en el Consejo de Estado una tutela que busca la nulidad del Acuerdo 1 de 2022, expedido hace apenas tres meses que eliminó el derecho de preferencia que tienen desde hace más de 50 años los notarios para optar por un despacho mejor que quede sin titular en la misma ciudad donde se reside. Esa suspensión le dio vía libre al expresidente Duque para nombrar a dedo a sus aliados y amigos en 17 notarías, desconociendo el mérito y los derechos de los notarios de carrera. Ese acuerdo le dio, digamos, que el papayazo a los nominadores, al presidente de la República y a los gobernadores para que nombren a dedo a los notarios que van a llenar esas vacantes. Los últimos nombramientos que hizo el presidente saliente fueron 17, desde finales de junio hasta el 5 de agosto. Para Bogotá se nombraron seis notarías, para Medellín seis notarías, para Barranquilla una. Cuatro días antes de dejar la casa de Nariño, Duque nombró a Elizabeth Zapata, esposa de Juan Diego Gómez, expresidente del Senado, en la notaría 17 de Medellín. Lo mismo sucedió con su ex consejero de Seguridad, Rafael Guarín, a quien lo dejó en la notaría 64 de Bogotá. Duque también le dio una notaría a Luz Karime Beaine, esposa del alcalde de Garzón Huila, Leonardo Valenzuela, amigo personal del ex senador Ernesto Macías. Esperamos entonces que los notarios se dediquen a conseguir buenos clientes. Todo esto sin contar las cuatro notarías que creó sin sustento técnico en Rivera Huila, Rosal, Cundinamarca, San José de Isnos Huila y Piamonte, Cauca. También varios notarios cercanos a tener que retirarse por edad lo hicieron meses antes del término para que la administración saliente pudiera nombrar a sus reemplazos antes de que se posicionara Petro. ¿Pero por qué son tan apetecidas las grandes notarías? Mientras que una notaría como la mía, que hace 250 escrituras en el año, pues escrituras chiquitas, pequeñitas de colección de nombres, de matrimonios, de registros civiles, compraventas de 5 o 10 años, la notaría, por ejemplo, la notaría de Bogotá, la notaría 28 de Bogotá, se hace en el año 29 mil escrituras. Lo que se busca con la tutela presentada ante el Consejo de Estado es que se restituya el principio de igualdad de oportunidades y los derechos para acceder al ejercicio de notario. Fue una equivocación, un error, que el Consejo de la Carrera Notarial haya sacado ese acuerdo, primero porque no le corresponde tocar a la ley en absoluto, segundo, omitió, omitió garrafalmente tener en cuenta el derecho de preferencia para llenar las vacantes. Esta semana el ministro de Justicia, Néstor Osuna, a quien corresponde los asuntos notariales, se declaró impedido y el ministro del Interior, Alfonso Prada, será el funcionario ad hoc para este asunto. El día 24 de agosto se presentó a registro ante la Cámara de Comercio de Barranquilla, una acta de Asamblea General de la Sociedad Monómeros Colombo-Venezolanos S.A., contentiva de la designación de miembros de Junta Directiva y de Gerente General. Comenzó la batalla legal por la empresa de fertilizantes monómeros tras la designación de su Junta Directiva por parte del gobierno de Nicolás Maduro, trámite que según la Cámara de Comercio tuvo posición sin ningún éxito. Este será uno de los temas principales del embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, quien llegó hoy al país vecino. Mañana se espera que en horas de la tarde Benedetti se reúna con el presidente Nicolás Maduro. ¡Suscríbete al canal! Su apoyo es fundamental para continuar con nuestro trabajo investigativo independiente. Muchas gracias. Estudio de la OCDE colombiano clasifica sino en una ínfima cifra en la defensa del medio ambiente. Lo que indican los indicadores. Un estudio a los países miembros de la OCDE, el organismo multilateral que agrupa a las naciones de mejores prácticas económicas, dio pistas sobre los impuestos que le imponen a las actividades contaminantes en Latinoamérica. Ecuador recauda el 0.15% de su PIB por impuesto al carbón, Chile el 0.06%, Guatemala el 0.02% y Colombia apenas el 0.01%. Esto indica que aunque los suramericanos dicen que defienden el medio ambiente, poco o nada hacen para cumplir sus promesas. Esto es lo que indican los indicadores. Llegó la hora de declarar renta. Recuerde no dejar pasar la fecha que le corresponda según los dos últimos números de su cédula. Hace 20 días empezó el calendario tributario para que las personas naturales presenten su declaración de renta. De acuerdo con los dos últimos números de la cédula, se determina que día de aquí al 19 de octubre debe cumplir con la obligación. No deje pasar su fecha. Este impuesto se basa en los ingresos que tuvo en 2021 y estos son los topes de quienes deben declarar. Ingresos totales iguales o superiores a 50,8 millones de pesos. Es decir, si tiene un sueldo mensual desde 4,2 millones de pesos. Patrimonio de 163,3 millones de pesos. Consumos con tarjetas de créditos iguales o superiores a 50,83 millones. Asimismo, si el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos e inversiones financieras, sea igual o superior a 50,83 millones de pesos para el ejercicio de 2021. Tenga en cuenta las deducciones a las que tiene derecho, como cuentas AFC, aportes voluntarios a pensión, dependientes, medicina prepagada, intereses por créditos hipotecarios. Por ello, es importante que guarde todos los soportes y certificados. Si debe declarar renta y no lo hace, las multas son a partir de 380 mil pesos. La poderosa vicepresidenta y expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, está pasándola mal por estos días. ¿Por qué, Lucía del Mar Gómez? Mónica, la investigación penal que se le sigue a Cristina por presunta corrupción en contratación oficial ha avanzado al punto de ordenar allanamientos a sus bienes. Mientras tanto, sus seguidores continúan firmes a su lado. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y quien también fue mandataria dos veces de ese país, está siendo procesada por delitos de corrupción en contratos oficiales. Esta parte solicita se condene a Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorios legales y el pago de las costas por considerarla autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa. Según el proceso, Fernández de Kirchner habría liderado una asociación delictiva en la que fueron extraídos fondos del Estado que debían ser utilizados para obras viales. Ese tipo de acusaciones, que no eran acusaciones, eran una ficción, un guión, y bastante malo, por cierto, además de falso. La inculpada, quien es muy popular en gran parte del país argentino, puesto a que preside el partido peronista, se ha defendido argumentando persecución política. Piense como piense, ningún argentino puede decir que no se vivía mejor que ahora y que se había vivido mejor que nunca. La semana pasada, los fiscales del caso ordenaron la incautación de los bienes de la vicepresidenta, considerada como una de las personas más ricas del continente. Ahí están golpeando a la policía. Sus seguidores salieron a las calles a protestar contra los jueces y los fiscales. El gobierno está del lado de ella y gran parte de los mandatarios del continente también. Los aviones para pasajeros que lleguen a su destino en la mitad o menos del tiempo habitual están prácticamente listos. La tecnología ha hecho posible este sueño de turistas frecuentes y de ejecutivos de negocios internacionales. La nueva era de los aviones supersónicos en líneas comerciales está cerca de volverse una realidad. Su fabricante, la empresa estadounidense Bond Technology, ya tiene pedidos de dos aerolíneas norteamericanas para aumentar su flota con este modelo, capaz de transportar entre 60 y 80 pasajeros a una velocidad de 2.100 kilómetros por hora. Este es el Overture, que tendrá una velocidad máxima de 1,7 veces la del sonido, emisión cero de CO2 y que llevará a los pasajeros de Nueva York a Londres en tan solo cuatro horas. El 26 de noviembre de 2003 fue la última vez que un avión supersónico comercial surcó los cielos. Se trataba del Concorde. Su baja rentabilidad, altos costos y un metal atravesado en la pista que provocó una tragedia, terminó con los vuelos a esta máxima velocidad. Se espera que este nuevo avión supersónico de pasajeros esté plenamente activo en 2025. La interrelación entre los compañeros del trabajo es tan intensa como la de un matrimonio y como un matrimonio la convivencia puede ser satisfactoria y creativa o conflictiva y destructora. Muchos empleados con contratos laborales permanentes dicen que el tiempo de permanencia en los lugares de trabajo es tan intenso o más que en el hogar. Por eso califican la relación social con sus compañeros como la de un matrimonio. Si bien no es lo mismo, la convivencia se le parece. ¿Qué espero yo de ti y tú que esperas de mí? Bien sea líder, colaborador, eso es clave y generar un ambiente genuino y tranquilo. Si no hay una comunicación respetuosa y comprensiva, el trabajador estará desorientado sobre la calidad de su desempeño y sobre el aprecio o desprecio que sienten sus jefes por sus labores. Y eso también influye en la motivación. Si esa confianza no se da, yo cómo puedo saber si quiero crecer dentro de la compañía, que quiero aprender nuevas cosas. De los coordinadores y jefes o superiores de grupo se espera mayor preparación intelectual y emocional. Por tanto, sus reacciones y forma de comunicarse deberían caracterizarse por ser de mayor altura y calidad humana y profesional. Mi recomendación es asume siempre lo mejor de los demás. Dos, es ten conversaciones y creo que para los líderes, para mí es fundamental como la calidad de tus relaciones se miden mucho también por la calidad de las conversaciones que tienes con tu equipo. La confianza y la comunicación son los dos pilares esenciales de un equipo funcional y de un ambiente humano. Queremos que todos ustedes tengan el nuevo Morral de Noticias Uno. Es maravilloso. Tiene portadocumentos, salida especial para audífonos, puerto USB macho y hembra y candado inteligente. Hagan sus donaciones en Baki.co barra inclinada a la red independiente por 150 mil pesos y en muy pocos días lo tendrán en sus casas. Y por este mes de agosto pueden recibir el combo de la sombrilla de la independencia y el nuevo Morral por donaciones de 200 mil pesos. Su apoyo es fundamental para continuar con nuestro trabajo investigativo independiente. Muchas gracias. El denominado concierto más grande del mundo que, según se dijo, rompió un récord mundial se vio hoy en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. 16 mil músicos del sistema de orquestas de la filarmónica de la ciudad tocaron al unísono esta mañana. Video de cierre. ¡Suscríbete al canal! Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta, es mi cordillera, soy lo que enseñó mi madre, el que no quiere a su patria, no quiere a su patria. Todas las manos, todas, toda la sangre fue. Nos vemos en las redes sociales el próximo sábado aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.